Vamos a transportarnos al 1 de noviembre de 1979. La ciudad de Colima despertaba entonces con dos asombrosas noticias. Una, la estatua del cacique Colimán, héroe indígena que hasta resistió hasta la muerte enfrentar a los conquistadores españoles, amanecía con un mandil blanco y esto era como protesta, como parte de un sector de la sociedad que se negaba a aceptar el cambio. Y dos, el hecho en sí mismo que había una nueva etapa en la vida política del país, la toma de posesión de la primera mujer gobernadora en la República Mexicana. Griselda Álvarez de León nació en Guadalajara, Jalisco, en 1913. Pertenecía a una familia de gran abolengo político. En 1857, su bisabuelo, el general Manuel Álvarez, fue el primer gobernador de la entidad cuando alcanzó finalmente la categoría del Estado. Su papá, Miguel Álvarez García, también ocupó la gubernatura entre 1919 y 1923. Antes de incuncionar en el mundo de la política, Griselda estudió para maestra normalista. Posteriormente, hizo la carrera de letras españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. En 1976, fue electa senadora por el Estado de Colima y en 1979, en un hecho sin precedentes en la historia del país, es postulada por el Partido Revolucionario Institucional y el Popular Socialista para contender por la gubernatura del Estado. El día de las elecciones, los habitantes de Colima demostraron que estaban listos para el cambio, otorgando a Griselda una ventaja de más de 50 mil votos frente a su principal competidor, el candidato panista Gabriel Salgado Aguilar. Así, después de que fuera aprobado el voto femenino en nuestro país el 17 de octubre de 1953, tuvieron que pasar 27 años para que una mujer ocupara la primera magistratura de una entidad. Una vez en el cargo, la gobernadora demostró su vocación para centrar sus principales esfuerzos en fortalecer la educación pública del Estado, manteniéndose fiel a su eslogan, para progresar, educar. Y durante su toma de posesión expresó, y checa qué palabras tan sabias, vivamos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres, sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos. Griselda murió el 26 de marzo de 2009, pocos días antes de cumplir 96 años. Y es precisamente por mujeres como Griselda y la lucha que sostiene que México vive.